muy buenos días muy buenos días con todos a nombre de Perú le damos la más cordial bienvenida gracias por acompañarnos en esta presentación que busca mostrarles las tendencias de mercado en medio oriente en el canal ecommerce y en retail también gracias un cordial saludo de mario de mario charán nuestro director de promoción de exportaciones que por temas de agenda no puede acompañarnos hoy pero les agradece brindarnos su tiempo mi nombre es gonzalo lindo especialista del departamento de inteligencia de mercados y junto con omar miranda client success manager de la empresa mintel los vamos a acompañar en este evento el objetivo de esta actividad es presentar las tendencias de mercado en emiratos árabes y en arabia saudita en el canal ecommerce retail y otros temas de interés que esperamos puedan ser de su agrado y necesidad finalmente por favor agradecemos tener sus micros y cámaras apagadas con la finalidad de no interrumpir el desarrollo de esta presentación hasta que puede activarse la ronda de preguntas donde les pediremos por favor puedan formular sus consultas vía chat nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy les invitamos que puedan dejar sus comentarios y dudas y siguiendo con el desarrollo del contenido de esta presentación los dejo a cargo de omar muchas gracias nuevamente omar por favor buenos días a todos mi nombre es omar miranda y yo soy parte del equipo de servicio aquí en mento a los que no conocen a mento mento es corto para market intelligence y nosotros nos enfocamos en tendencias del consumidor somos expertos en lo que quieren los consumidores y el porqué y nosotros tenemos aproximadamente 300 analistas en mento que monitorean comportamiento de los consumidores también tenemos una data base que monitorea nuevos lanzamientos y también tenemos macro tendencias y observaciones de esas macro tendencias en acción ok hoy en día la presentación que vamos a cubrir serían esas observaciones que se están viendo a enfocadas en tendencias de ecommerce y retail ok con eso voy a empezar a compartir mi pantalla aquí y voy a un segundo si 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 se puede ver si perfecto entonces aquí voy a quitar mi cámara para tener mi conexión un poco más rápida y comenzaremos un segundo ok perfecto entonces hoy en día nos vamos a enfocar en esas mencionaba esas macro esas tendencias que son basadas en en pilares que tenemos aquí en mento esos pilares son más experiencias identidad valor sostenibilidad las cuales son más macro ok entonces hoy en día vamos a ver una mirada en esas tendencias de ecommerce y también en retail que se están viendo en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ok me quiero disculpar por antemano si escuchan un poco de Spanglish yo crecí en Estados Unidos mis padres son mexicanos pero ahora hablo con la mayoría de un poco de Spanglish ok para la tabla de contenido tenemos tres secciones la primera vamos a ver cómo la vida cambia servicios en línea en el Medio Oriente también vamos a ver esas observaciones de tendencias de ecommerce y también finalmente las observaciones de tendencias en retail ok ok la vida cambia a servicios en línea en Saudi Arabia ok entonces se espera una que la demanda de las empresas en línea crezca en Saudi Arabia en todos los sectores especialmente dado que la que se aplica una nueva ley de comercio electrónico ok las marcas que pueden participar en estas estrategias de marketing basadas en tecnología conducirán a una presencia más fuerte en el mercado ok lo que se está viendo por causa de COVID es que las compras de comestibles pasan al canal de online lo cual crea una nueva oportunidad ya que las compras físicas ya no son la opción más segura ni más fácil y especialmente por el crecimiento del Delta aquí ya en Chicago estamos regresando a una fase donde tenemos que tener las mascarillas dentro los servicios de comestibles electrónicos han ganado una mayor exposición ok los servicios de comestibles electrónicos podrían ganar clientes a largo plazo después de que las personas se acostumbren a complementar su compra semanal de alimentos en línea desde la comunidad del hogar entonces lo que se está viendo es que ya básicamente especialmente aquí en los Estados Unidos y lo que se ha visto en esta zona del Medio Oriente es Saudi Arabia y los Emiratos Árabes es que la gente se está acostumbrando a quedarse con estas tecnologías de e-commerce para no solamente comestibles pero también para retail y sus compras regulares ok si seguimos aquí tenemos algunos ejemplos de cómo las e-groceries han estado mejorando sus ofertas digitales para aumentar su compromiso básicamente lo que se está viendo al lado de e-groceries aquí tenemos un ejemplo de Soak Soak era originalmente una empresa de comercio electrónico independiente de Dubai que fue comprada por Amazon y lanzada nuevamente en el 2019 entonces en el 2019 antes de la pandemia de la pandemia Soak ya ha invertido más dinero en su e-commerce ok aquí tenemos un ejemplo de Nena Direct el cual invirtió 6 millones de dólares en inversiones de e-commerce básicamente es una e-grocery shopping es una plataforma de e-grocery que han invertido desde el 2019 entonces antes de la pandemia en Saudi Arabia hemos visto muchas inversiones en e-commerce las empresas quieren intensificar su oferta de productos comestibles para canales electrónicos aquí finalmente tenemos Wadi que es una aplicación que se lanzó recientemente que básicamente te da un delivery de dos horas tops en Saudi Arabia entonces te da, estamos viendo como estas e-groceries básicamente están explorando el tema de e-commerce ok con esto se va a ver una oportunidad para explorar diferentes áreas no solamente groceries ok con esta posición ventajosa con respecto a las tiendas físicas el reto para estas aplicaciones y estas e-groceries será el desarrollo de cadenas de suministro de fondo y la capacidad logística para facilitar estas operaciones una cita del fundador de Nena dice que la penetración de las compras de comestibles en línea en la región es muy baja y nuestro objetivo es expandirnos en la región más allá de los comestibles hacia otros productos entonces aquí podremos ver como estas e-groceries están explorando diferentes oportunidades más adelante vamos a ver ejemplos de cómo están colaborando con ENOC una petroleum gas station ok entonces con esto vamos a explorar ahora las tendencias que está viendo de e-commerce y por qué son importantes la observación que habíamos visto es una e-commerce que ofrece el delivery en el mismo día ok con esto garantiza los productos más frescos de manera más rápida aquí tenemos una estatística que a partir del 2019 había aproximadamente 12,000 casi 13,000, 13,000, 13 millones disculpa de adultos que utilizaban e-commerce ok y para el 2022 se espera un aumento de 6.34 millones utilizando el sus e-commerce ok si seguimos e-commerce localized es una iniciativa de Visa con el fin de ayudar a estas empresas más pequeñas las marcas más grandes están ofreciendo apoyo entonces Visa ha colaborado con el Banco de Desarrollo Social donde las compras importan en Saudi Arabia lo bueno de esto es que permite a los consumidores comprar con esas marcas más pequeñas que elijan que elijan en vez del lugar solo con las que están disponibles entonces básicamente tienen la la oportunidad de comprar de esas marcas más pequeñas metal y small brands ok aquí tenemos una estatística que dice que 57% de los adultos de Saudi Arabia están de acuerdo que compran más de las empresas locales después de la experiencia del COVID-19 ok e-commerce city esta es una e-commerce city es una zona franca de comercio electrónico regional en Dubai que es básicamente un ecosistema de comercio electrónico único que está planeado para fines del que estaba planeado para fines de 2020 pero ahorita todavía están en el proceso que ayuda a las empresas startups o establecidas a los jóvenes y a los entrepreneurs a probar nuevos productos y servicios en línea con la facilidad de negocios y la conveniencia que tanto necesitan ok esta es una observación un poco más interesante a todos nos interesan precios que están más bajos entonces aquí GoBazaar es un portal de comparación de precios de comercio electrónico donde se ceden en Dubai que ofrece ofertas y una experiencia de compra en línea mejorada y segurada entonces aquí es un sitio básicamente donde puedes comparar diferentes precios si quieres encontrar un precio más bajo en vez de meterte a diferentes sitios y comprar precios tú solo ok esto es importante porque tomar decisiones de compra más informadas y para asegurarse de obtener los mejores precios aquí tenemos una estatística la cual viene de nuestra global consumer data del consumidor global de a partir del 2020 de julio 69% de los adultos de Saudi Arabia están de acuerdo que comprarán en línea incluso cuando sea seguro volver a las tiendas entonces esto regresa a que los consumidores están acostumbrados a ya comprar por e-commerce y piensan seguir este comportamiento después de que la pandemia llegue a la renormalidad ok aquí tenemos una observación también interesante se llama InstaShoppers es una aplicación donde puedes ordenar el teléfono y está listo cuando llegas a la estación de Petro ok esto es importante porque las marcas deben adaptarse y responder y ser más flexibles a las necesidades de los consumidores entonces por ejemplo si no quieres ir al supermercado tienes la opción de ordenar en tu teléfono hacer cualquier compras y cuando vas a la estación de Petro puedes básicamente pueden hacer compras del baúl de supermercados mientras que estás en tu auto entonces esto es más conveniente tienes que salir de tu auto y está todo listo y conveniente para ti ok a partir de diciembre 2019 89% de los adultos con smartphone de Saudi Arabia han comprado desde su desde su teléfono en los últimos tres meses y esto es a partir del diciembre 2019 Try Out Makeup App esta es una una aplicación que es interesante porque está explorando la la inteligencia artificial ok esta aplicación te deja probar virtualmente makeup y fashion la cual facilita el proceso de hacer tus compras online no tienes que ir a la tienda y tratarte cualquier producto lo puedes hacer virtualmente también es importante porque resulta en un aumento de ventas y certificación de los compradores aquí tenemos una estatística que dice que el 61% de los residentes de Saudi Arabia poseen un teléfono inteligente y esto a partir del 2018 es 61% que tenían un smartphone pero ahora es aproximadamente el 90% de usuarios tienen un smartphone entonces esto ha crecido un 29% desde 2018 hay proyecciones de aumentar aún más Starlink y Doodle esta es una colaboración entre Starlink y Doodle la cual es el proveedor de soluciones de cadena de suministro Starlink que se ha asociado con Doodle la operación de comercio electrónico internacional para expandir el comercio de Saudi Arabia esta colaboración tiene como objetivo abordar este problema con una red de puntos de recogida y devolución ok a partir del julio 2020 el 69% de los adultos de Saudi Arabia están de acuerdo que comprarán en línea incluso cuando vuelvan a las tiendas entonces también la misma estatística que se están acostumbrando a hacer e-commerce shopping haciendo compras desde el teléfono en los Emiratos Árabes tenemos un sistema similar al FODEL que se llama el FODEL donde estamos hablando de Forward Delivery básicamente están lanzando una red en los United Arab AirMeds de lugares de recogida para respaldar el comercio electrónico en el reino estas asociaciones comerciales facilitan un rápido escalamiento de las entregas lo que puede garantizar envíos más rápidos y eficientes el 86% de los autos en Saudi Arabia están de acuerdo que siempre están buscando cosas que faciliten la vida por eso ahorita Amazon ha crecido bastante y todos los e-commerce sitios están muy popular cambiando de tema ahora vamos a ver observaciones que es de tendencias que se están viendo en retail en la zona de medio oriente ok esta observación aquí PodSwap Shop es una tienda de retail en el Pipe Market este Pipe Market es un centro de comercio comunitario que promueve las compras de artesanos fabricantes y emprendedores emergentes esto busca intercambiar esta aplicación no aplicación es una tienda que busca intercambiar su ropa de los clientes ropa usada por marcas más modas preferidas como más designer brand como aquí Gucci Hugo Boss Dolce & Gabbana las cuales son muy relevantes y esta tienda puedes intercambiar tu ropa para esas marcas preferidas a partir del julio 2020 el 56% de los adultos de Saudi Reba coinciden que tienen el presupuesto al que intentan atenerse a la medida de lo posible ok entonces quieren tienen un presupuesto más alto para comprar estas marcas preferidas Powder & Clean es un online retailer que proporciona a los clientes con productos para el cuidado de la piel el cuidado del cabello y el bienestar cosmético elaborados con ingredientes natural ok esto ha sucedido porque hay un aumento en el interés de la demanda de productos que solo contienen ingredientes naturales lo que hace a menos propenos a dañar a la salud humana y planetaria aquí tenemos una estatística la cual dice que los adultos en Saudi Arabia están más dispuestos a ver ideas de sostenibilidad que quieren ver más la sostenibilidad de Big Beauty Brands como las marcas de Beauty and Personal Care ok y esta es una estatística un poco más alta donde prefieren ver esas iniciativas de sostenibilidad aquí tenemos una observación un poco más interesante Tratib es un mercado de online retail donde uno puede obtener Tobes Tobes son una túnica árabe a medida de su smartphone entonces te la puedes medir y ordenar vía tu smartphone y a partir del diciembre 2019 el 72% de los adultos de Saudi Arabia están de acuerdo que en la mayoría de sus actividades de tiempo libre involucran el uso de la tecnología digital entonces estando mucho tiempo en su smartphone puedes hacer compras como esta que ves aquí donde puedes tratar tu túnica árabe puedes tener tu inteligencia virtual para tratarte makeup y también cualquier ropa que te interese esta también es una observación muy interesante la campaña de IKEA permite a los compradores recrear salas de estar con televisión icónicas y experimentarlas de vida de verdad en la tienda entonces básicamente las tiendas con el crecimiento de e-commerce las tiendas tradicionales necesitan crear experiencias innovadores para retener a sus clientes un estudio muy interesante de Google Business es que el 110% de los clientes tienen más probabilidad de agregar artículos adicionales a sus canastas cuando la experiencia de compra es altamente personalizada entonces básicamente ya que las tiendas tradicionales no tienen mucho campo para innovar una manera esta observación de IKEA es que está tomando estas televisiones icónicas y las salas de esas televisiones de esas novelas y las están teniendo de verdad en la tienda entonces esto es una manera de innovar y ser personalizar las compras a la hora de shopping en tienda una cadena de joyería en los Emiratos Árabes ha lanzado un sitio web para vender el oro usado lo que distingue a esta compañía es que el sitio ofrece la conveniencia gratuita para una inspección del oro en casa entonces aquí estamos viendo como las joyerías están explorando también el e-commerce y tiene la conveniencia de mandar a alguien a tu casa e inspectar a tu oro y darte cash instantáneamente a partir del 2019 el 70% de los adultos en Saudi Arabia tienen suelen comprar la versión más premium de un producto entonces un 70% que busca comprar la opción más premium en Saudi Arabia un creciente interés en el bienestar ha provocado una mayor expansión de productos y servicios en esta categoría y los conceptos que alguna vez fueron nichos son ideas comerciales legítimas ahorita entonces la estimulación de los sentidos se utiliza como una forma para que las marcas se ationen con estos consumidores aquí tenemos un ejemplo de Miss Aromatherapy que es la startup que ofrece jabón aceites y velas elaboradas con aceites esenciales para promover la salud y el bienestar aquí tenemos una estatística que el objetivo de Saudi Arabia tiene para la contribución de PY y al PIB para ofrecer la frente del 20% en el 2019 y esta viene una estatística de Saudi Arabia y la visión del 2030 Key Chic es una plataforma en línea que vende productos plásticos hechos a mano reutilizados creados por mujeres locales desfavorecidas en JDA esta es una iniciativa como la de Key Chic que crea un escenario en los que todos ganan ya que permiten a los ciudadanos desafavorecidos ganarse la vida al tiempo que atraen a los consumidores con la mentalidad ética aquí tenemos un una estatística que es media baja que dice que el 8% de Saudi Arabia quiere aumentar la participación de las mujeres en el workforce el cual ahorita está en un 22% y quieren aumentarlo para un 30% para la visión del 2030 Farmer Nature los consumidores desean tratamientos alternativos naturales ya que perciben como más saludables aquí tenemos una estatística que dice que el 55% de los adultos en Saudi Arabia ahora incluye regularmente alimentos que estimulan el sistema inmunológico en su dieta por ejemplo la fruta alimentos ricos en zinc como resultado del brote del coronavirus y este es a partir del julio de 2020 Farmer Nature esta compañía es la primer farmacia natural en el reino que ofrece productos para el cuidado de la piel bebidas y alimentos y también hechos de aceites veganos y naturales entonces estamos viendo como esto está creciendo todo lo de el organic natural que ahora está creciendo a partir del noviembre de 2020 finalmente la gente espera las marcas morales que actúen éticamente en sus nombres para apoyar las causas sociales esta es una observación que se vio en el 2016 que a partir del 2016 había aproximadamente 3 millones de refugiados en la región de Mena entonces esta fue una iniciativa donde donde la gente que la empresa de Soso con Tumia se asoció con las tiendas conceptuales para organizar una exhibición de muñecas de diseño que recauda fondos para los talleres de arte para refugiados huérfanos niños con necesidades especiales en la región de Mena entonces esto soporta que la gente está buscando a esas marcas morales que actúen éticamente en su nombre para apoyar esas las casas sociales entonces si eres una marca chica una marca grande y quieres tener el apoyo de los de los locales puedes hacer iniciativas aquí donde apoyas a la gente más desafortunada ok y con eso creo que sería todo Omar muchas gracias muchas gracias por tu presentación invitamos a todos los asistentes a realizar preguntas e inquietudes sobre la exposición de Omar aquí sin embargo también tenemos unas preguntas que nos han realizado por interno una de las preguntas es con respecto a a la plataforma de comparadores de precios como go basa este qué tan importantes son estas nuevas plataformas de comparadores de precios en medio oriente y en el mundo si pudiera dar ejemplos sí yo honestamente esta es la primera vez que he oído de un sitio así yo naturalmente lo que hago es me meto a los sitios yo solo y comparo diferentes precios así que en Estados Unidos ahora yo no yo no conozco a un sitio que haga esto yo lo hago manualmente entonces creo que en el medio medio oriente eso está avanzado y puede ser una área de innovación en cualquier lugar si no si no he oído de esto en los Estados Unidos entonces creo que es un mercado bastante nicho el cual puede tener oportunidades muy grandes en cualquier área muchas gracias muchas gracias Omar sí efectivamente este estos comparadores de precios es digamos algo algo nuevo este que vemos acá un ejemplo en Emiratos Árabes y también este bueno en estudios que hemos realizado en en Perú hemos percibido que por ejemplo en el mercado alemán los consumidores utilizan mucho las plataformas de comparadores de precios y el precio es uno de los factores más más importantes por lo cual es este optan por el por el e-commerce es muy importante acá tenemos también otra pregunta Omar y es y es y es interesante la pregunta respecto a drive on make up este pregunta respecto a las tendencias de la utilización de realidad aumentada este en aplicaciones y para comercio electrónico no sé si nos podrías explicar un poco más tal vez de este ejemplo que hemos visto o tal vez otros ejemplos bueno pues ahorita la cuestión de virtual inteligencia artificial es muy relevante aquí en los eeuu con gaming y esto es una observación que explora como esa artificial intelligence puedes utilizar para con todo aquí en eeuu tienes como los snapchat los filtros donde puedes tratar tienes filtros donde te ponen make up y puedes tratar básicamente diferentes outfits ropa y lo que está haciendo esta aplicación es que está tomando esa tecnología para facilitar el proceso en vez de salir a la tienda ya que todo se está moviendo al e-commerce es una manera de hacer todo eso más simple y también resulta en un aumento de ventas y satisfacción de los compradores entonces básicamente está tomando todos los filtros que están utilizando esas aplicaciones y lo están aplicando a su e-commerce entonces a sus tiendas de retail online entonces en vez de ir a la tienda puedes eliminar ese proceso y simplemente hacerlo directamente de tu teléfono todos ya tienen un teléfono aproximadamente el 90% de la población de Saudi Arabia tienen un teléfono así que esta es una manera de facilitar el proceso tratar básicamente el makeup o cualquier ropa que te interesa tratártela por tu smartphone ver como si te gusta o no y de ahí eliminar el proceso de tener que viajar a la tienda y comprar ese mismo producto cuando lo puedes hacer directamente de tu teléfono ok y el 2018 había 61% de las personas de Saudi Arabia que tenían un smartphone y ahora es aproximadamente el 90% entonces aquí podemos ver la oportunidad de ese mercado sí efectivamente todo lo que permite este bueno primero los dispositivos electrónicos como los smartphones y es notable la cantidad ya de personas de porcentaje que ha aumentado la utilización de smartphone en Medio Oriente en este caso por ejemplo particular en Arabia Saudita y interesante también que lo que permite este el smartphone entrar a entornos de realidad aumentada este que también es una herramienta que facilita la interacción con el e-commerce no este y las opciones son 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 variadas y también vemos que también puede estar concatenado por ejemplo el tema de videojuegos videojuegos que están asociados a un marketplace que genera pues todo este tema de residencia en el marketplace entonces hay un montón de temas por explorar en todo este campo si la tecnología es tan avanzada que hay como oportunidades ilimitadas no sé si estás familiar con los filtros de Snapchat Instagram los cuales te convierten en una persona completamente diferente simplemente monitoreando tu cara y no sé por qué no hay más como compañías que están tomando ventaja de esto para facilitar esto aún más creo que es una oportunidad bastante grande con respecto a la tecnología que está puesta hoy en día todo lo que puedes hacer en la tecnología es bastante interesado y este es un ejemplo de cómo están tomando esta tecnología para facilitar el proceso y como conectar el e-commerce a la tecnología Sí muchas gracias muchas gracias Omar aquí tenemos una una pregunta de Andrea Andrea Navarrete nos pregunta respecto al rubro de al rubro de comestibles este y en comestibles bueno hay este lo que son los productos frescos no como las frutas frescas por ejemplo no entonces el tema es cómo cómo recomendar llegar a los supermercados o al consumidor final este de manera este directa ya que usualmente se hace por distribuidores y al inicio de la presentación pudimos ver ¿no? algunos ejemplos que se está este realizando tal vez si nos podrías ayudar un poco más sí un ejemplo que vimos aquí es el de carefree entonces aquí en Estados Unidos tenemos uno que se llama instacart y el de Saudi Arabia un ejemplo que vi es el de carefree básicamente te mandan tus groceries dentro de dos horas para que no tengas que esperar pones la aplicación la puedes poner tu orden desde casa y la otra ejemplo que fue el de instashopper donde tú haces tus compras si quieres ir directamente a la estación de Petro y de ahí la ponen en tu baúl entonces tienes la opción de tú ir a la estación de Petro y ya que habías ponido tu orden te la ponen en el carro o el carefree o instacart aquí en Estados Unidos es un servicio que tú pones tu orden por por tu teléfono por online y te lo llevan directamente mientras y creo que solo toma dos horas y este era una opción que yo hice yo cuando yo estaba aquí en agosto lamentablemente me dio COVID pero tuve la opción de tener esta aplicación donde me trajo mis groceries instantáneamente y creo que hay gran oportunidad para cualquier área que no tenga esta opción y es facilita el proceso y lo hacen bastante rápido care power se llama en saudi arabia aquí en estados unidos es instacart no sé si tienen algo similar en perú deben haber este bueno emprendimientos este claro relacionados a despachos directos no este que traten de digamos de hacer que esta cadena logística sea más corta y que el mismo tal vez productor pueda enviar directamente este sus productos si es un tema muy interesante y respecto a eso este con respecto a todo lo que es la logística y todos los 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 intervinientes en lo que es e-commerce es interesante este omar la parte explicada por en emiratos árabes del ejemplo for the love of gold nos comentaste de que es un sitio donde se puede hacer una especie de trading con joyas de oro pero esto involucra también una persona que va a supervisar la calidad del oro y en función al estudio de calidad que se hace en la casa de la persona que quiere vender sus joyerías de oro se cotiza un precio tal vez si nos podrías explicar un poco más si esta es una opción aquí deja compartir pantalla un segundo esta es la observación aquí pongo esto se llama for the love of gold básicamente lo que hacen ellos es aquí mandan una persona a tu hogar para que no tengas que ir a un sitio y básicamente es gratuita y puedes intercambiar tus joyas te pueden dar cash dinero instantáneamente o puedes cambiar por diferentes tipos y te dan la diferencia entonces es una manera que están innovando están ofreciendo esa opción gratuita donde alguien va a tu casa y básicamente agrega al tema de conveniencia entonces todos quieren hacer menos pasos estamos avanzando como a la no sé si han visto la película de Wall-E donde todos están en un carrito y no quieren hacer nada todos están directamente de tu teléfono y esto sí lleva una persona directamente a tu sitio de hogar muchas muchas gracias Omar muchas gracias por tu respuesta también a todos nuestros participantes invitarlos a ingresar al formulario de encuesta de satisfacción también José Juárez Trujillo nos hace una pregunta muy importante una pregunta muy importante en todo lo que es la pandemia y la pandemia el e-commerce y el Medio Oriente entonces que tanto ha afectado esta terrible pandemia que ya vamos bastante tiempo con esto que tanto ha afectado el e-commerce en el Medio Oriente como ha afectado que soluciones se han creado a partir de esto como ha reaccionado la gente tal vez este Omar si nos podrías dar un detalle creo que el e-commerce ha afectado a todo el mundo muy similar yo sé que en Latinoamérica es una región que creo que leí una estadística que aumentó el e-commerce el no sé el 500% entonces en Latinoamérica el e-commerce es como estaba forced de avanzar porque de necesidad y lo estamos viendo en la región medio medio oriente es que ya está establecida y también es la moda favorita preferida entonces como en China que busco la estatística que ya es la moda preferida de compras entonces ya la gente está más acostumbrada de hacer sus compras y prefieren tener esa opción en vez de tener que ir a la tienda y comprar entonces e-commerce afectó a todo el mundo globalmente muy similar pero lo que sí hizo la pandemia es que aceleró el proceso de e-commerce y ahorita como estamos viendo estamos viendo diferentes opciones para e-commerce las cuales se están viendo en diferentes regiones y las cuales todavía tienen la oportunidad de crecer en diferentes regiones entonces hay áreas donde es nicho y hay áreas como el ejemplo de el comparison donde puedes comparar esta opción de GoBazaar esta yo aquí en Estados Unidos yo todavía hago esto manualmente pero en regiones como como había mencionado Gonzalo en Alemania y en los Emiratos Árabes ya está establecido entonces sí creo que la pandemia ha acelerado uno a e-commerce y también es ahora la forma preferida en bastantes áreas del mundo muchas gracias muchas gracias tenemos una última consulta bueno en realidad tenemos varias consultas pero por cuestión de tiempo pasaremos a esta última consulta y este y las demás consultas podemos este ya atenderlas este por por interno tenemos una consulta de qué tanto el el e-commerce ha influido con este comercio sostenible creo que hemos visto algunos algunos casos al respecto sí ahorita el ejemplo que utilicé fue el de este este es el Key Chic este fue una este fue del 2019 entonces ahorita la la cuestión de sostenibilidad es algo que es bastante relevante a todos les interesa básicamente a sustainable y básicamente son la 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 gente espera que la marca sea sostenible para 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 ¿cuál es el ejemplo? ok si los los consumidores desean básicamente acciones de sostenibilidad todo lo que es moral brands quieren que la que la marca ellos solos sean sostenible y con eso hay una estatística la tendré que buscar que dicen que están dispuestos los consumidores a pagar un poco más si la marca se posiciona como una marca sostenible y hace como esfuerzos para soportar a la sostenibilidad entonces todos quieren ver ejemplos y hechos y hechos de eso sostenibilidad recyclable eco friendly este es un ejemplo de un ejemplo de productos plásticos hechos a manos realizados creados por mujeres locales desfavorecidas entonces aquí estamos marcando como tres tres check marks ok entonces este es simplemente un ejemplo pero si ahorita el tema de sostenibilidad incluso acabamos de tener un webinar por una de nuestros analistas en Minto todo lo que habla de sostenibilidad y cómo ha estado creciendo bastante si vemos al respeto de consumer package goods productos en nuestra data base podemos monitorear cómo ese claim ha crecido bastante recientemente entonces si ahorita el tema de sostenibilidad es bastante grande y cualquier marca que puede soportar esa tendencia es una gran oportunidad muchas gracias Omar muchas gracias por absorber las consultas de nuestros empresarios la verdad este ha habido bastantes insights muy importantes respecto a Medio Oriente tanto lo que es este Emiratos Árabes y Arabia Arabia Saudita Omar no sé si te gustaría dar algunas palabras de despedida por tu parte sí muchas gracias por atener y muchas gracias por como se dice ser paciente conmigo yo sé que muchas veces tengo dificultad traducir es más fácil a mí cuando estoy hablando no cuando estoy presentando pero muchas gracias por estar pacientes conmigo y es siempre un placer trabajar con las personas de Perú muchas gracias a todos nuestros empresarios por habernos acompañado en el webinar recuerden que pueden llenar la encuesta y para poder alcanzarles la información a través de la encuesta bueno muchas gracias de verdad por su tiempo espero que haya sido bastante de su agrado y bueno estamos siempre a su servicio y a toda disposición para desarrollar más webinars en función a e-commerce retails y todo lo que ustedes necesitan muchas gracias que tengan un muy lindo día y nos estamos viendo hasta luego un placer